Hola, hola chicas, buenos días. Hoy voy a tratar de grabar un vlog. Espero que sí funcione, que sí haga algo más o menos disque interesante, porque pues ahorita no hay nada interesante que hacer. Pero bueno, voy llegando al gimnasio. Estoy levantada desde las seis y media de la mañana. Ya fui a hacer ejercicio, llegué aquí a la casa, voy a hacer desayuno y se me venían antojando unos huevos estrellados. Me encantan los huevos estrellados, pero casi no los hago, chicas, porque la verdad es que no me gustan que se me doren. Y muchas veces se me dora. Sé que a muchas personas les gusta la yema bien cocida y que lo blanco esté completamente dorado. Yo de verdad que así no los puedo pasar. No me gusta la textura que se siente como para tragarlo. Simplemente no, no me gustan. Y es por eso que casi no hago huevo estrellado, pero la verdad es que yo les podría decir que son de mis favoritos. También me voy a hacer como unos taquitos de jamón con poquito queso amarillo, porque la verdad es que no sé, se me tocó mucho este desayuno. También hoy quiero hablar para ver si me dan una cita para cortarme el cabello, porque ya mi cabello de verdad, chicas, que me tiene súper desesperada. Ya me está creciendo la parte de aquí y no tiene forma, no tiene para nada, para nada forma y no me gusta como es que sea. Bueno, chicas, este va a ser mi desayuno el día de hoy. Son dos huevos estrellados, dos rebanitas de jamón con queso, mis pancakes de chocolate que son de Korya Cake. Le voy a poner esta miel de maple que está súper rica, sabe como más a quemadito y esta es la crema de almendra que yo uso, que es la de Kirtland y me gusta porque ya les he mostrado que solamente tiene almendras rostizadas. Y este es miel de maple, que es nada más el ingrediente es maple syrup. Ahí lo pueden ver también. Estas sí son un poquito más caras, pero están súper, súper, súper ricas. Así es que bueno, ahí les dejo lo que voy a estar desayunando. Solamente me falta mi café y ya empezar a desayunar este rico desayuno. Así es que provecho para las que estén comiendo, desayunando, cenando. Yo apenas voy a desayunar y este será mi desayuno del día de hoy, como pueden ver. Antes de meterme a bañar, quiero echar una máquina a lavar y voy a echar todo lo que es de la cama y algunas toallas también porque están sucias. Entonces las voy a poner por aquí. Pues más que sea eso mostrarles, chicas, porque pues no tengo así mucho que enseñarles durante el día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces me bañé y me di una arregladita así súper rápido porque tenía que venirme porque está lejos y la oficina la cierran como a las 5 de la tarde. Ahorita son las 2.36 y todavía me falta como una hora y 15 más o menos para llegar. También pasé a dejar a Camila ahí con mi mamá para que me la cuidara un ratito. Los niños se quedaron en la casa y vengo aquí en camino. Estoy aquí afuera de Panera. No sé si está abierto ya, pero voy a ir a ver si está abierto porque quiero comer algo. Se me antojó algo de aquí. Y ahorita voy a pasar también a Starbucks a comprarme un café. Tenía pensado bajarme a Target, pero veo que hay mucha gente y no. No me voy a bajar. Creo que mejor me voy a ir a mi casa. No sé si ya vieron Marshalls. Me encantaría poder entrar a Marshalls aquí, pero no sé. No sé. Aquí tengo mi... Déjenles muestro. Aquí tengo mi mascarilla. Por si está abierta, Marshalls, tal vez entre para ver si hay algunas buenas cosas ahí. Ya salí de Panera y vean la bolsa. Solamente pedí dos cositas. Solamente que el café no tenía café fuerte, entonces no compré. Porque casi no me gusta el café que sea así como muy light. Aquí enseguida hay un Starbucks. Nada más tengo que manejar y ahorita me voy a ir por allá. Bueno, pedí una sopita de... Déjenles digo de qué es esta sopa. No me recuerdo. Bueno, pedí esta sopita que es de Chicken Tortilla Soup y está riquísima. Viene con un panecito. Y pedí... Y también pedí un sanduichito de... ¿Qué es el sanduichito? Déjenles digo. Es de Chipotle Chicken Avocado. Y es todo lo que pedí. También creo que les voy a pedir algo a mis hijos de comer en línea para que se los lleven ahí a la casa. DoorDash es el que siempre... Cuando ordenamos algo que es muy raro, pero DoorDash es el que lleva la comida a la casa. Entonces, creo que les voy a ordenar eso. Les voy a hablar ahorita para ver si... ¿Qué se les antoja comer? A ellos les gusta mucho Chipotle. Y... Si no, tal vez van a querer una pizza. Entonces, se las tengo que ordenar en línea. Así es que, bueno, chicas, las veo en un ratito más. Voy a comerme esto. Y si llego a entrar a Marshall, si ya está abierta, ahorita les muestro ahí adentro también qué es lo que tienen. Porque he visto que las tiendas están completamente limpias. No hay nada de cosas. Pasé por aquí para ver si Marshall sí estaba abierto. Y sí, sí está abierto. Voy a necesitar cubrebocas en todas las tiendas aquí que iba pasando. Es obligatorio entrar con cubrebocas. Así es que, bueno, voy a ir a ver qué encuentro. Quiero más que nada unas cosas para mi casa. No tanto como ropa ni nada de eso. Quiero más que nada unas cosillas para la casa. Y ahorita, chicas, les muestro ahí adentro si es que me dejan grabar. No sé si dejen grabar. No sé si te digan algo. A mí me da mucha vergüenza siempre que... O sea, siempre estoy pensando que si me dicen que no puedo grabar y me da pena. Pero bueno, chicas, ahorita las veo. Vamos a entrar a la tienda a ver qué encontramos. Vamos a entrar a la tienda a ver qué encontramos. Esto me gusta para el cuarto de mi niña. Su cama es así en este... Terminado como viejo. Y está bien, bien bonito. Pueden ver ahí y poner tres fotitos de ella. Súper lindo. ¿Cuánto está este? Es de 6.99. No hay que estén completamente vacías estas tiendas. Vean esos fotitos qué bonitos están. Yo compré unos más o menos así para mi balcón. Pero las mías son solares y estas creo que no. Estas creo que sí se conectan. Bueno, chicas, acabo de salir de Marshalls. Y sí hay una que otra cosita en especial, pero no hay así como que mucho, mucho. Y aparte no hay muchas cosas de decoración como yo quiero decorar mi casa. Entonces no gasté. Solamente compré como un depósito para poner cucharas, tenedores y los cuchillitos para cortar. Así es que, bueno, chicas, ya es súper tarde. Son las 5 o 4 de la tarde. Ya les ordené también comida a mis hijos. Les hablé para ver si iban a querer algo de comer. Y me dijeron que sí, de chipotle. Entonces se los mandé por DoorDash. Y ahorita lo que voy a hacer es que voy a llegar solamente por un café porque hay bastante tráfico para regresarme a la casa. Y necesito un café. Me venía durmiendo cuando venía para acá. La verdad es que el sol, la calor, hace que le dé a uno mucho sueño cuando uno maneja. Así es que, nada, chicas, voy a pasar por un café a Starbucks y ahorita las veo. Starbucks, chicas, está cerrado. Dice que cierran a las 6 de la tarde y ya está cerrado. Entonces voy a ver si lo pido por drive-thru. Aunque mi esposo me dice que nunca pida por drive-thru porque me lo van a dar súper malo. Vean mi maquillaje cómo anda, chicas. De que trae uno a esta cosa, siento que todo le suda a uno. A mí no me gustan para nada, para nada. Pero es necesario. Así es que, ni modo, chicas. Voy a ir con ganas de un café de Starbucks. No sé si está abierto el drive-thru, pero creo que no. Creo que no. Bueno, voy a mirar si está abierto. Y si está abierto, pues me voy a pedir un café. Sí estaba abierto aquí por drive-thru. Ya me pedí mi café. Espero que esté bueno. Espero que no esté con sabor a solamente agua. Normalmente, cuando lo pides por drive-thru, al menos los cafés calientes. Yo nunca, nunca, nunca he comprado una bebida que no sea café caliente en Starbucks. Y me cae muy mal, muy, muy mal que me den un café sin sabor a café. Me gusta que sepa bastante a café, que esté como amargocito. Así me gusta. Y que esté aparte súper, súper caliente. Yo sé que lo voy a enfriar, pero no me gusta que me den un café que no esté caliente cuando se supone que el café debe ser caliente. Al menos el que yo pido. Vengo ya aquí en camino y ya no me pude regresar a meterme otra vez al drive-thru porque no me di cuenta. Pero, el café que me dieron, lo acabo de probar y está completamente frío. Frío. No está tan malo de sabor. O sea, que no esté fuerte, pero está frío. Y no me gusta. No me gusta para nada. Pero pues ni modo. Eso es lo que pasa cuando uno compra, cuando uno compra cafés por drive-thru. Otra cosa es que hay mucho, mucho, mucho tráfico. O sea, voy a vuelta de rueda. Son las 5.27 de la tarde. Y como a esta hora de aquí, de lo que es Fresno a Madera, se hace mucho tráfico. Mucho tráfico. Bueno, al menos cada que yo vengo siempre hay tráfico. Cuando me tocaba venir que todo el mundo estaba como que en cuarentena. O bueno, estábamos en cuarentena. Yo aún tenía que venir a recoger y a dejar papeles de mi esposo. El freeway estaba solo. O sea, era para mí sola y para algunos, para algún que otro troquero. Pero completamente el freeway solo. Se sentía súper a gusto venir. Porque era como venir y regresarme. Y no había nada, nada de tráfico. Y ahorita ya que la gente volvió a salir, la verdad es que es demasiado el tráfico nuevamente. Pero bueno, me toca lidiar con tráfico por lo menos una media hora más. Y sí, chicas, las voy a dejar para no distraerme en el camino. Así es que al ratito las veo ya que llegué. Ya estoy de regreso aquí en mi casa. Ya son las 8, casi las 8.20 de la noche. Ya es tarde. Pero hace un ratito ya que llegué, me voy a hacer una proteína. Porque la verdad es que no me quiero ir a acostar así con el estómago vacío. Así es que me voy a hacer una proteína. Y la proteína que voy a usar es esta de aquí que es de la compañía Hush & Hush. Esta ya yo se las he mostrado. Ya les he dicho que me gusta mucho esta proteína. Esta es a base de plantas. Es bastante, bastante natural. Y es vegana por si están interesados las personas que sean veganas. Yo no soy vegana, pero para las personas que lo sean, pues ahí les dejo para que sepan. Esta proteína me la enviaron por medio de Octoly. Ya es la segunda que me envían. Y la verdad que estoy fascinada, chicas. Me encanta a mí esta proteína de aquí. Voy a agarrar una tacita medidora para agarrar aquí. Bueno, chicas, yo le voy a poner así de hielo a lo que es mi licuadora. En esta de aquí. Y le voy a poner un poquito de fresas. Este poquito. Y ahora le voy a poner un poquito de plátano. Y a mí el plátano la verdad es que me encanta. Me encantan los smoothies. Le voy a poner, estos son como cinco pedacitos. Y ahora le voy a poner un puñito de, de estas. Bueno, le voy a poner creo que más o menos esto. Es lo que le voy a poner. Nada más para que no lleve demasiada, demasiada fruta. Y ahora lo que le voy a poner es dos cucharadas de proteína. De esta que me envió la compañía de Hush and Hush. Y de estas son dos scoops. Y son 17 gramos de proteína. Se me hace poquita para dos scoops. Pero es, es la porción que pide. Entonces es lo que le voy a poner. Entonces ahora lo que voy a hacer es que le voy a agregar leche de almendras. Y esto queda riquísimo, chicas. A mí me encanta. Yo creo que ahí. Si le hace falta un poquito, pues le puedo ir poniendo. Le puse otro poquito. Ahora lo que le voy a agregar es este yogur orgánico. Que contiene probióticos. Y ahora lo que le voy a poner son dos cucharadas grandes de este tamaño. Más o menos así. Solamente se los pongo. Así de grandes. Estoy hirviendo los frijoles porque se me olvidó hervirlos. Espero que no se me hayan sedado. Porque me pesa mucho, chicas. A veces no me acuerdo que pongo frijol. Y ya para dormirme, me acuerdo que no lo he hervido. Ahí lo tengo hirviendo. Mañana voy a guisar una carne que supuestamente iba a guisar hoy. Pero como salí, pues ya no la pude guisar. Ya no comimos aquí en casa. Comimos fuera. Voy a guardar lo que son las frutas. Y otra cosa que le voy a agregar es una cucharadita de té matcha. No sé si ustedes lo tomen. Yo se acostumbro a tomarlo mucho. Y le voy a poner esta cantidad. De aquí pueden ver que está ahí. Pero porque siempre la uso con este té. Y le voy a poner esta cantidad. Y ahora lo que voy a agregarle también es colágeno. Porque en la mañana no le puse a mi café. Se me olvidó. Entonces lo voy a agregar ahorita para tomar el colágeno del día. Y ya me queda bien, bien poquito. Ya casi se me va a terminar. Entonces tengo que encargarme uno para tenerlo aquí de repuesto. O bueno, para tenerlo ya que se me acaba. Porque se lleva unas dos o tres servidas más. Y se va a acabar. Desde que se me olvide, no les mostré lo que compré en Marshalls. Solamente compré este de aquí. Que tiene los tenedores, las cuchara y lo que es el cuchillito para cortar. Me gustó mucho. Así es que aquí voy a poner en estos depósitos lo que son, pues como están marcados ahí. Así es que es lo único que compré. Y me costó $6.99. O sea, $7. Y es todo lo que compré. Unas cositas que son nada más como para conectarse en la pared. Y es todo. Es todo lo que compré. No gasté más. Y ahora sí me voy a servir lo que es este proteína o smoothie. Y para que ustedes vean. Me queda en lo que es el vaso de la licuadora. Pero ahorita... Y pues bueno, chicas. Ya ahorita me voy a tomar lo que es mi licuado. Yo creo que hasta aquí voy a dejar el vlog del día de hoy. Yo espero que les haya gustado. Y si fue así, no se les olvide regalarme un like. Y también compartir mis videos. Así es que bueno. Me despido de todos ustedes. Les deseo un hermoso día. Y muchísimas gracias por todo el apoyo que siempre, siempre me brindan la mayoría de ustedes. Muchísimas, muchísimas gracias. Las dejo y nos vemos hasta el próximo. Bye, bye.